Establecieron vallas, esperan que haya heridos o cosas de esas, inclusive el gobierno de la ciudad advirtió que era muy peligrosa la marcha. Sí, sí, porque hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha, mucha infiltración. Y entonces lo que quisieran es hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas del Palacio, meterse incluso al Palacio, a la Catedral para que sea noticia mundial, porque a ellos no les importa el daño que le puedan causar al país. Es que esta lucha que estamos librando no es por el gobierno, es por la nación, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y en sentido estricto es una lucha de poder en dos concepciones de lo que es el poder. La concepción nuestra del poder es que sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y para ellos el poder es el privilegio de robar y demandar.